Bueno, en el marco de la regularización de las tierras para nuestros compatriotas, en esta recorrida por Concepción, me fui a Arroyito, que es un distrito nuevo, como ustedes saben, pero que en ese lugar, en ese distrito, tenemos una colonia ya de hace mucho tiempo, donde la gente está asentada hace aproximadamente 30 años, y es patrimonio del INDER, nosotros le hemos asentado a ellos, y lo que hace falta en este momento es trabajar con la titulación, y entonces es eso lo que hablamos, nos pusimos de acuerdo en la cooperación de todos los líderes de los diferentes núcleos para poder acompañar los trabajos técnicos que se van a ir realizando en la colonia, porque es un trabajo muy grande que se debe encarar con muchos funcionarios, va a ser casa por casa el relevamiento, entonces es importantísimo ese trabajo, ellos se pusieron muy contentos, inclusive algunos reclamaron de que ellos se sienten excluidos por algunos comentarios respecto a lo que es Arroyito, pero que el Estado con presencia va marcando verdaderamente el bienestar de todos ellos, en el sentido de que tenemos rutas asfaltadas, también las escuelas, entonces el INDER lo que corresponde en este momento es darle título de propiedad a cada uno. Con esto también, directora, podría aumentar la posibilidad de mejorar los servicios básicos también para ellos, ¿es así? Por supuesto, el título para el campesino es su libertad, es su dignidad, es su emancipación, el título es abrirle las puertas de los bancos, especialmente los bancos públicos, como el crédito agrícola, el banco de fomento, de moda que ellos puedan tener acceso al crédito y producir productos de renta, porque bien que sabemos que la agricultura familiar campesina es justamente para el autosustento, pero falta el cultivo de renta en donde todas las instituciones encargadas de extensión agraria, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura o Crédito Agrícola, como un crédito, puede encarar un proyecto que pueda darle un poco de resto económico a nuestros compatriotas campesinos. Entonces, para eso es fundamental el título de propiedad. Como así también la regularización implica las viviendas, nosotros trabajamos muy de cerca con el Ministerio de la Vivienda porque tenemos un convenio firmado entre el Ministerio de la Vivienda y el INDER para la construcción de viviendas sociales y eso es importantísimo para nuestras familias campesinas. Como aparte del arraigo, toda la infraestructura vial, energía eléctrica, agua potable, todo eso forma parte de lo que el Estado debe proveer a un asentamiento o a una colonia ya formalizada como la de Arrochitura. Así mismo, Presidenta, estamos viendo que justamente esta comisión vecinal que busca su reconocimiento cuenta con alrededor de mil personas. ¿Cuánto tiempo creen que les llevaría este trabajo? Porque decía usted que será un trabajo que se realizará prácticamente casa por casa. Bueno, el relevamiento de datos estimo yo que estaría en cuatro meses, según el coordinador general del proyecto que se está encarando en Carapá, que si perdonen Arroyito, creemos que va a ser lo antes posible. O sea, me dijo que serían unos cuatro meses como para terminar la primera etapa y una vez terminados los planos, eso se presenta al Catastro Nacional para su aprobación, después al registro público y después ya podemos adjudicar para que ellos puedan tener sus títulos de propiedad.